¡A bailar la cumbia! ¡Sí, señor! Ay, vente mi negra, vamos a bailar Este ritmo nuevo para gozar Vente mi morena, vamos a bailar Este ritmo nuevo para gozar Mueve la cintura, allá Porque la cumbia va a empezar Mueve la cintura, allá Porque la cumbia va a empezar Vamos a gozar, vamos a bailar Vente mi negra, de aquí pa' allá Ya los tambores sonando están Y los varones se prenderán ¡Y nos vamos pa'l peñón de los años! ¡Sí, señor! ¡Vamos! La vieja Ramona y el viejo Juan Bien apretaditos los dos están La vieja Ramona y el viejo Juan Bien apretaditos los dos están Bailando la cumbia, de aquí pa' allá La vieja Petrona bailando está Con el viejo Pedro de aquí pa' allá La vieja Petrona bailando está Con el viejo Pedro de aquí pa' allá Se toman sus tragos de allá pa' acá Olviendo la cumbia en la madrugá Se toman sus tragos de allá pa' acá Olviendo la cumbia en la madrugá Vamos a gozar, vamos a bailar Vente mi negra, de aquí pa' allá Ya los tambores sonando están Y los varones se prenderán Vamos a gozar, vamos a bailar Vente mi negra, de aquí pa' allá Ya los tambores sonando están Y los varones se prenderán Vamos a gozar, vamos a bailar Vente mi negra, de aquí pa' allá Ya los tambores sonando están Y los varones se prenderán Vamos a gozar, vamos a bailar Vente mi negra, de aquí pa' allá